Karol G. deslumbró en el inicio del Festival de Viña 2023, con un show lleno de perreo y que el público coreó de principio a fin. La artista colombiana subió a la Quinta Vergara a dos exponentes nacional, Miriam Hernández, con quien cantó El Hombre que yo amo, y Cris MJ, estrenando el remix de Una noche en Medellín. El público la despidió entre aplausos y no solo cautivó a la Quinta Vergara, sino que también la rompió en el ratín desde los hogares.